Aquí bro, donde me dejaste solo y te fuiste sin despedirte Pero solo quiero que me cuides, porque tu eres mi ángel Hermano de mi corazón, siento que el dolor me mata Dime como diablo un ángel del cielo se escapa Dime como diablo tu muerte, yo la asimilo Si por ti corrí la calle, por ti yo conozco un ángel Hoy te dedico esta canción, hermano de mi corazón Porque te fuiste y no dejaste sin darme una explicación Sin ti las calles no son calles y los buildings no son iguales Creo que todo lo puedo, pero sin ti de que vale A veces siento tu presencia, creo que tu volverás Quiero que sepas que ninguno acepta por la realidad Sin ti no quiero navidad, ni 31 de diciembre Y por lo bueno que tu fuiste, te recordaremos siempre Mientras yo a la señora, mi lagrito se pregunta Que si será verdad, que no te veremos nunca Pido al señor que te cuide y te tenga en su santo cielo Mientras yo lloro por ti, al verte enterrado en el suelo Pero tengo que hacerlo, porque este dolor es fuerte Yo sí sé lo que se siente cuando supe de tu muerte Guardarte mucho respeto a quien te dio muchas cucharas Y compro jabón pa' quitar el brillo de tu cara Este dolor no se disfraza, mi corazón sigue roto Mientras niño te llora, mirando tu foto Y me dice, coño Michael, se nos fue la mole Porque tantos días grises que existen tantos colores Solo quedan los recuerdos de nosotros por whatsapp Cuando tú me llamabas, manito, ¿dónde tú estás? Ven que tenemos que hablar, pa' que corone una vuelta Te fuiste sin despedirte, ¿a quién le voy a tocar la puerta? Julito pregunta por ti, y no encuentro qué decirle A veces pienso mentir y decir que tú vuelves pronto Pero el niño no es tan tonto Al final se dará cuenta que te fuiste para siempre Y eso el alma me revienta Papi, yo creo que tú vuelvas Brother, esto va a ser parte de todos tus familiares Que te queremos y siempre te vamos a recordar Como lo que fuiste, la mole Te quiero mucho mi hermano, el valle en paz R.I.P. Willy la mole Te amo Milagrito quería decirte algo también No puedo creer que te fuiste ¿Quién me va a decir mi gorda ahora, manito? ¿Qué te voy a comer? ¿Tú vas a comer moro? De bichola negra Con carne de cerdo Dime para decirle a yo mamá Para que te guarde eso No te lo llevo ahora Ya yo quisiera que tú agarres Ahora mismo y me lo traigas Papi, mira este pila de falso Tú me dejaste con tu niño Y chiquito de los ojos lindos Y pingilo se quedó esperándote, manito Se quedó esperándote Se quedó esperándote Voy llegando ahí Me dijiste que venía llegando mi patrón Y todavía te estoy esperando Qué gran vacío Dejaste en mí Mi patrón güey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!